Y Subin de TXT rompe a llorar mientras comparte su objetivo más grande dedicado a sus fans. Aunque los artistas, especialmente los idols del K-pop, tienen objetivos que quieren lograr, Subin se centró en el cambio en cómo querían devolver el amor que les da a los fans. Declaró su objetivo personal de dar a los MOA todo el amor que se merecen. El líder estaba tan conmovido que el apoyo de los fans y comenzó a llorar. Por supuesto, también hay un objetivo como artistas. Creo que mi mayor objetivo es hacer feliz a MOA, ya que nos hiciste feliz. Subin también tuvo un momento para calmar sus emociones y poder hablar con claridad. Después aseguró a los fans que no estaba llorando lágrimas de tristeza. Subin explicó que había estado llorando lágrimas de felicidad y se tomó otro momento para secarse las lágrimas antes de continuar con su discurso. No te preocupes, estoy llorando porque estoy feliz, ya que ustedes nos hicieron felices, quiero hacerlos tan felices, Subin. Subin también expresó lo agradecido que estaba. Quería agradecerles y espero que seamos personas valiosas el uno para el otro. Después del emotivo momento, los integrantes de TXT estaban ahí para consolar a su líder y Subin incluso se refirió a su lloroso discurso por su pose. Al final demostró una vez más la conexión entre TXT y sus fans, que es profunda como siempre. Y lea Nabab, Heunin, es una hermana orgullosa viendo el MV de Sugar Rush Ride de TXT. Lea, la hermana de Heunin Kai de TXT y Heunin Baiji de Kepler, es una ex-idol de K-pop que publica con frecuencia en TikTok y realiza transmisiones en vivo. Durante un reciente TikTok Live, reaccionó en vivo al último regreso de TXT con su MV, Sugar Rush Ride. Incluso Lea quedó atónita por las imágenes y le preguntó a sus seguidores si una de las tomas era realmente de su hermano. ¿Es este Kai? Lea encontraba la canción y la coreografía y no podía evitar ser una hermana mayormente orgullosa cada vez que Heunin Kai era el centro. Amo el baile y me encanta esa parte. Kai está en el medio. Mira, mira, ¿se ve tan bien aquí? También como hermana mayor, Lea estaba atónita por la falta de ropa que tenía TXT. Incluso cubrió el estómago de Jonghyun mientras él bailaba, su barriga, sus ropas. Lea superó rápidamente su conmoción por la situación de la ropa para disfrutar de la canción. Reveló que al final en realidad lo había visto antes y que todo debía transmitirlo muchas veces. Lea publicó apoyo en Instagram en sus stories y estaba orgullosa de su hermano. Y popular idol de segunda generación se está volviendo viral por su transformación de solo 100 días. El 27 de enero, Choa mostró los resultados de su desafío de 100 días para perder el 5% de la grasa corporal en su canal de YouTube. El video reveló a Choa logrando su objetivo de perder 5% de su grasa corporal. Las medidas de peso de la idol mostraban que pesaba 44,4 kilogramos y tenía una grasa corporal del 19,9% en comparación con un peso de 48,5 kilogramos y una composición de grasa corporal del 25% al inicio de su desafío. Después se ve a Choa tomando fotos para su body profile. Los perfiles corporales son una nueva tendencia en Corea donde las personas toman fotos con calidad de estudio de sus cuerpos ganados con tanto esfuerzo, generalmente al final de alcanzar un objetivo de acondicionamiento físico personal. Choa luego continuó y subió los resultados que tanto le costó ganar en Instagram. Choa sube varias fotos que destacan el cuerpo saludable y tonificado de la idol. Tomé fotos de mi cuerpo de perfil. El video está subido a mi canal de YouTube, así que por favor, échale un vistazo. Los internautas no pudieron contener sus elogios para la idol. Los fanáticos colmaron a Choa de elogios por su nuevo look. ¿Te ves tan bonita? Tomemos una foto de perfil de cuerpo cada mes. ¿Cómo ese pequeño estómago contiene todos tus órganos? Pat Choa logra esta hazaña impresionante. Reina Choa, tu forma es una locura. Choa Uni actualiza su Instagram con fotos bonitas. Eres muy guay. Choa Uni estás loc. Eres tan bonita. Te amo Uni. Choa debutó en el grupo de idols AOA en 2012. Un año antes de BTS, la idol se convirtió en una de las idols más populares de todo el K-pop antes de abandonar repentinamente la industria en 2017. Recientemente abrió su canal de YouTube, donde sube blogs y varios contenidos para sus fans. Y Stray Kids llama la atención por sus reacciones al escuchar a Lee Serafim derramar su rutina de ejercicios. En el corto tiempo transcurrido desde el debut, Lee Serafim se ha convertido en uno de los grupos más en forma en el K-pop. Y les han dado el apodo de Ab Serafim. Un apodo que sin duda se han ganado. Del mismo modo, los miembros de Stray Kids a menudo han llamado la atención por su físico. De hecho, el líder Bang Chang se ha vuelto viral en muchas ocasiones por sus impresionantes músculos. Más aún después de hablar de su rutina de ejercicio reciente. Stray Kids y Lee Serafim aparecieron en el programa musical japonés TV Asashi Music Station para promocionar su reciente lanzamiento japonés The Zone y Fearless. Los internautas estaban felices de verlos juntos, ya que formaron una pareja inesperada, aunque muy bienvenida. En el programa Stray Kids, sacó a relucir el tema de los regímenes de ejercicio. Bang Chang tenía fanáticos que lo comparaban con el entrenamiento al que se sometió el personaje de anime Saitama de One Punch Man. Los resultados son impactantes. Pero Lee Serafim reveló su propia rutina de ejercicios y los fans no se cansaron de las reacciones de Stray Kids. Según Lee Serafim, intentaron llegar a 100 tiempos en todo, desde saltos hasta diferentes ejercicios de abdominales en dos series. Cuando se le preguntó qué pensaban sobre el entrenamiento de Lee Serafim, Bang Chang comentó de manera divertida que realmente están en otro nivel. Si bien ambos están eventualmente en perfecta forma, las reacciones de Bang Chang y sus miembros al escuchar su rutina son increíbles. Y el nuevo grupo Baby Monster de YG romperá el mercado de grupos femeninos. YG, que inesperadamente anunció el lanzamiento de un nuevo grupo de chicas a finales del año pasado, dio a conocer un proyecto de debut completo con el nombre de Baby Monster, Ruka, Priya, Asa, Ayon, Jara, Rora y Chiquita. ¿Será que esa chica habla español? ¿O es de origen latino? En el primer video teaser, se revelaron las siluetas de los integrantes. En marzo del año pasado, YG solicitó y registró marcas relacionadas con Baby Monster, pronosticando que este sería el nombre del grupo de chicas. Como los rumores han estado circulando durante mucho tiempo, la confianza de YG en el grupo no podría ocultarse. Según YG, se sabe que están formadas por miembros adolescentes que fueron seleccionadas como aprendices de YG después de superar una dura competencia, quienes lograron pasar a un entrenamiento profesional durante unos cuatro años. Incluso la evaluación, las expectativas de los artistas de YG para el regreso son altas. En particular, Jenny y Lisa de Blackpink, que ahora van a tener su primer grupo junior en la agencia, por primera vez en siete años, elogiaron al grupo diciendo En general, parece que les está yendo muy bien. La combinación de los siete miembros se ve muy bien. Con los miembros que se han revelado hasta ahora, han logrado dejar una huella en los fanáticos del K-pop mundial, incluso antes del debut, con su fuerte voz, rap y control del escenario, que rara vez se ve en los adolescentes. YG también planea lanzar el contenido promocional del debut del grupo de forma secuencial. Baby Monster, que ahora será el próximo grupo femenino de YG, después de 21 y Blackpink, espera seguir los pasos de sus grupos senior. Se sabe que los grupos de chicas de YG dejarán una marca en la historia de los grupos de chicas de K-pop a lograr logros significativos en los mercados nacionales e internacionales. Pero la situación en el mercado del K-pop no parece tan fácil como parece. En el caso del mercado de grupos de chicas, los grupos de cuarta generación han experimentado un cambio generacional a través de éxitos consecutivos de YB, New Jeans y Lee Serafim, por lo que el mercado al que debe ingresar el grupo será más difícil de romper que antes. En medio de la feroz competencia, Baby Monster no solo necesitará habilidades y efectos visuales, sino también calidad de estrella y entusiasmo para sacudir al juego. Sin embargo, tampoco podemos subestimar el apoyo de YG, quienes han estado atendiendo el mercado de cuarta generación, mientras se preparan para el grupo en los últimos cuatro años. Ahora es el momento de esperar y ver si YG podrá mantener su posición en el mercado del K-pop en constante cambio e innovación. Gracias. 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 Gracias.